Quieres una razón para quedarse, seguirme amándote Sabes lo difícil fue encontrarte, un golpe de suerte Que lo que te pierdo está en tu mente, y tengo poco tiempo En cambio adiós y un beso, ya me recuerde que me grite que está sucediendo Siento que no te hago falta, que ya no soy nada Cientos de errores que a mi mente la van consumiendo Como una prueba es esto, ser incierto que existiera es ser trajida No te quiero ver llorar, no lo merezco y no pretendo Ser reemplazado te agradezco la oportunidad Con lo que voy a cambiar Mis pensamientos son mi defecto No los controlo si está cerca esto va a reventar Y es el norte Frente Norte Empresario Music Quiero verte por las noches, luego besarte en frente Si compartimos sería linda en mi vida tenerte Todos los días comerte Solo verte mientras duerme es más que suficiente Quiero verla sonreír Una y mil veces Se lo merece La niña linda es a la de antes Ver que ella regrese La vida entera Compartir Un simple gesto Un tierno beso Lo más sincero en esta vida Puede regalar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!